Mientras nosotros defendimos, nos pasamos la bola, rotamos la bola de un lado al otro. Fuimos solidarios con el equipo, estuvimos arriba, jugamos al básquet. Pero cuando después, ¿por qué hicimos eso? Porque habíamos planificado que el equipo teníamos que degastar, degastar, degastar y llegar al último cuarto igual. Cuantito bote descuida, los errores se pagan caro. Entonces, cuando nosotros empezamos a no entender que no pasarse la bola o que tirar apresurado un tiro de tres puntos, ¿qué hace el otro equipo? Porque nos ganan los rebotes y nos corren. ¿Qué pasó? No me cualcaron cuatro pelotas. Nada más que eso, o sea, este es un equipo que hay que convencerlo de que la pelota hoy no se pica y que la pelota circula de un lado al otro y que hay que prestársela continuamente. Cuando el equipo entienda eso, como entendimos en varios partidos, y lo hicimos bien, el equipo jugó y juega. Pero bueno, hay que estar preparado para eso, sobre todo. Y hay que estar acostumbrado a... Yo tengo que ahora cambiar todo un sistema de juego, esa es la verdad. Y bueno, en eso estamos, no es que echarle la culpa a los jugadores ni nada, no, no. No, de última, como yo le digo, cuando ganan, ganan ustedes, cuando pierdo, pierdo yo. Yo me hago cargo de las cosas, no, nunca me voy a excusar. Pero trabajamos de una manera y bueno, después la desesperación a veces que nos lleva al juego, nos lleva a cometer errores inocentes, muy inocentes que, por ejemplo, que nos corten 4 o 5 pases en la primera línea, ¿qué quiere decir? Que te la vuelcan. Esa es la verdad. En todo nos pasa. Bueno, o nos quebraron, tiramos mal al aro, tomamos malas decisiones, recuperaron y gol. Yo creo que está ahí, en seguir corrigiendo esas cosas que... Por ahora, el equipo no se da cuenta de esos errores, porque los lleva a la ansiedad, a querer cometer, a tirar o a convertir todo de 3 puntos. Y bueno, eso nos cuesta, sobre todo, porque nos quiebran la primera línea ofensiva. Daniel, más allá de estos errores que marcaste vos, de los bajos porcentajes en lanzamientos de 3, casi 30 lanzamientos y creo que 5 conversiones. Exacto. Normalmente están arriba de 7, 8, con tantos lanzamientos. ¿El partido hubiese estado más cerca? ¿Hubiese tenido alguna chance? ¿O la diferencia estaba plasmada ya? Yo creo que sí, a veces no. A ver, si nosotros convertiríamos un 15% de lo que tiramos, estamos en juego. Pero no es solamente convertir, el tema es defender. Habíamos empezado defendiendo muy bien, rotamos las diferencias, hacíamos las rotaciones, manteníamos las reglas defensivas. Y ajustábamos de acuerdo a cómo lo habíamos hablado. Pero si después vos vas y recuperas la bola y en la primera la tiras de triple y no corren, ya ahí la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque le está dando la posibilidad al otro equipo de que juegue el básquet más fácil, cual es correr y convertir. No hay desgaste, te hacen correr a vos y te lastima de la manera más fácil que hacías un gol, de contragolpe. Así que es llamativo, pero bueno, yo tengo que insistir, es muy difícil cambiar todo un proceso en poco tiempo. Hoy los equipos, no se arma un equipo de básquet, si vos no tenés un equipo profesional, pero profesional del bolsillo, digo la cabeza y no del bolsillo, entonces sí puede hacer cosas que el entrenador tiene mucha facilidad, pero si no hay que trabajar el doble. Y bueno, en eso estamos nada, nadie le dispara el trabajo y estamos comprometidos. Y bueno, después se verá si sale o no sale, pero esa es la idea.